Y de las lluvias, esta fuerte lluvia, nos vamos al inicio oficial de lo que probablemente será una temporada activa de huracanes en el Atlántico. El centro de huracanes de Estados Unidos prevé una temporada que en promedio será más fuerte de lo normal y alerta a las autoridades a tomar todas las precauciones y medidas necesarias. Pero, ¿cuáles son los peligros que enfrenta el Golfo de México? Para entrar en más detalles, le doy la bienvenida a Michel Rosengauss, consultor privado en hidrometeorología, anteriormente coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de México. Michel, gracias por estar aquí con nosotros para entender. Pues, una temporada de huracanes por encima de lo normal es lo que se está alertando. ¿Qué significa esto y cuáles son las razones por las cuales vamos a ver esta temporada tan activa? Adelante. Sí, buenas tardes. Gracias por la ventana de oportunidad aquí. Lo importante, digamos, es que no solamente se está esperando que sea una temporada más alta que lo normal. Digamos, si fuera un ciclón tropical por arriba de lo normal, sería casi normal, ¿no? El problema aquí es que se está esperando una temporada mucho más alta que lo normal. Con ciertos parámetros que se usan para medir la actividad ciclónica, podríamos estar hablando de una temporada que podría tener el 200% de la actividad ciclónica normal. Y esto implica un cambio muy importante. Es muy raro que tengamos un pronóstico de una temporada tan activa como la que tenemos en este momento. Básicamente, si lo típico es que existan unos 14 o 15 ciclones tropicales en el Atlántico Norte, en esta ocasión estamos pensando, digamos, el Centro Nacional de Huracanes está pronosticando del orden de 17 a 25. Entonces, el cambio de 14, 15 a 17 a 25 es gigantesco, ¿no? También otra institución que tradicionalmente ha hecho este tipo de pronósticos de la actividad ciclónica es la Universidad Estatal de Colorado. Y ellos plantean, digamos, una temporada que probablemente tendría del orden de 23 ciclones tropicales que tengan nombre, digamos, de tormenta tropical para arriba. La razón por la que esto está ocurriendo fundamentalmente es porque tenemos una zona muy amplia dentro del Atlántico Norte que tiene una temperatura más alta que lo normal. Se requieren del orden de 26 grados centígrados para que un huracán pueda desarrollarse, digamos, sobre el agua marina. Y en este momento tenemos una zona entre las costas de África y directamente hasta las costas de América, incluyendo todo el Golfo de México y toda la zona del Caribe que tiene temperaturas que están por arriba de 28 grados centígrados y en algunas zonas llegan a 30 o 31 grados centígrados. También es importante que esta temperatura es, digamos, no es solamente que sea muy alta la temperatura, sino que no es normal que esté tan alta. Desde abril de este año teníamos unas temperaturas en la superficie del mar del Atlántico que eran similares a las que uno esperaría tener en julio. Y esto implica que son, digamos, entre 1 y 2 grados por arriba de lo normal. Esto aumenta dramáticamente la posibilidad de que se formen ciclones tropicales, pero más aún de que se intensifiquen, digamos, a velocidades de viento muy altas, ¿no? Michelle, y viendo este panorama, ¿estamos preparados para algo así? Porque lo que nos narras es preocupante. Está ahí en las mentes de todos el recuerdo del huracán Otis y la destrucción que dejó y que sorprendió a más de uno. Entonces, esto podría tener consecuencias devastadoras si no estamos atentos y en alerta. Bueno, es muy importante estar atentos en ese sentido. Y, digamos, el pronóstico del que he hablado hasta ahorita no es el pronóstico más importante que hay. El más importante es cuando ya se formó un ciclón tropical, aunque sea débil en ese momento. El pronóstico más importante es cómo se va a desarrollar ese ciclón tropical, tanto en la trayectoria que va a seguir como en la intensidad que va a tener, la evolución de la intensidad. Nuestros modelos son bastante buenos para el pronóstico de trayectorias. Han funcionado muy bien en las últimas decenas de años y en los últimos años mejor aún, pero seguimos teniendo limitaciones importantes en cuanto a la intensidad de los ciclones tropicales. Hay un fenómeno específico que se llama intensificación rápida o intensificación explosiva, que fue precisamente lo que ocurrió en Otis, en donde la zona donde eventualmente entró el huracán Otis se estaba esperando desde 72 horas antes una tormenta tropical, digamos, destructiva, pero de ninguna manera la destructividad que tuvo al entrar a tierra, que realmente fue un huracán categoría 5. Realmente la intensificación esta muy, muy rápida ocurrió en las últimas 36 horas o alguna cosa de ese tipo y la gente tuvo muy poco tiempo para prepararse para un huracán categoría 5. De todas maneras es muy difícil prepararse para un huracán categoría 5. Habría que haber pensado en evacuar, digamos, a Acapulco, que es una ciudad que tiene fácilmente un millón de habitantes. Entonces, de todas maneras era difícil, pero el tiempo que se tenía disponible para realizar los preparativos de último momento fue muy limitado debido a esta intensificación explosiva. Los modelos no son muy buenos, pero los meteorólogos humanos, digamos, son mejores para pronosticar la posibilidad de que ocurra esta intensificación explosiva. Y esto se hace a través de ver las imágenes de satélite donde están las temperaturas de la superficie del mar. Si nosotros vemos que un ciclón tropical va a pasar por encima de una zona que tiene temperaturas de la superficie del mar mucho más altas que los alrededores, que en algunos casos los científicos les llaman albercas de agua caliente, se puede intensificar muy rápidamente y esto produce un caso como el de Otis. Entonces, estamos mucho mejor preparados que en el pasado, pero también estamos teniendo un fenómeno de cambio climático que no nos ayuda, digamos, a que nuestra preparación previa para lo que estábamos acostumbrados sea muy efectiva. En efecto, estamos esperando una gran cantidad de ciclones tropicales. No podemos decir dónde y cuándo va a entrar cada uno de ellos, pero sí podemos esperar que estadísticamente entren más ciclones tropicales que lo normal y algunos de ellos podrían ser de intensidades 3, 4 o 5. Michelle, porque entonces, por lo que entiendo, eventos como en el caso de Otis podrían repetirse, porque lo que especialistas me han contado anteriormente es que ya finalmente este problema del cambio climático que nos alcanzó ya, lo que vamos a ver en el futuro es eventos de ese tipo más intensos, esos huracanes mucho más intensos, que se puedan convertir o subir en categoría mucho más rápida, como vimos en el caso de Otis, y por otro lado, pues inundaciones, las lluvias más intensas, más prolongadas, que no da tiempo a que el suelo termine de recuperarse todavía húmedo y vienen estas lluvias. En fin, todo este escenario que es para preocuparnos y mucho. Sí, es preocupante y es importante que ninguno de estos fenómenos es nuevo, no es que no existieran anteriormente, pero la frecuencia y sobre todo la frecuencia con la que probablemente se van a intensificar a categorías 3, 4 y 5 es más alta. Es muy probable que cuando pasen cerca de tierra, cerca del litoral, la traslación del huracán sea más lenta y esto quiere decir que puede dejar más lluvia en el mismo lugar, o sea, las inundaciones pueden ser mayores y también existe el cálculo, digamos, todavía a nivel de teoría, de modelo, que las lluvias podrían alcanzar a ser del orden de un, en la parte central del huracán podrían alcanzar a ser del orden de un 20% mayores que en el pasado. Y esto ya lo vimos, digamos, en Texas, en algunos casos anteriores, en los últimos años, en donde las lluvias fueron estrafalariamente altas, ¿no? Este récord. Exactamente. Sin lugar a dudas. Gracias. 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 Gracias.